Es una gran satisfacción para nosotros firmar este convenio con el MUSAL, Museo de la Salud de Granada, para reforzar, afianzar nuestro proyecto de Museo Español de la Medicina. El año pasado hicimos un convenio con el Museo Olavide de Dermatología aquí en Madrid y ambos convenios nos van a facilitar realizar exposiciones y actividades conjuntas para dar mayor visibilidad a este proyecto que se fraguó en 2021 mediante la declaración de Atocha que firmamos junto con la Organización Médica Colegial, la Real Academia Nacional de Medicina, las facultades, la Confederación de Sociedades Científicas y la Confederación de Decanos de Facultades de Medicina. Esta declaración de Atocha para formar un Museo Español de la Medicina se tiene que ir fraguando mediante una red de pequeñas alianzas de museos que han homenajeado la salud, la medicina, lo que ha significado a lo largo de la historia en España.